Tu silencio me tortura Tu abandono me entristece Me desespero al verte De repente estás cambiada No sé si estás arrepentida O dejaste de quererme Por favor amor decídeme Quiero saber la verdad Acércate mi adorado Quiero mirarte a los ojos Porque no veo llorosos No sé si lloran por mí No quiero verte sufrir Y tenerte prisionera O sos dueña de tu vida Y sabrás qué vas a hacer Acércate mi adorado Quiero mirarte a los ojos Porque no veo llorosos No sé si lloran por mí No quiero verte sufrir Y tenerte prisionera O sos dueña de tu vida Y sabrás qué vas a hacer O sos dueña de tu vida Y sabrás qué vas a hacer Y sabrás qué vas a hacer Hoy me voy llorando Hoy me voy llorando Mi triste dicha Fueron tus caricias Tus horas sin paz No sé qué pasó Dejaste de amarme No puedo olvidarte Y vuelvo a soñar No voy a niñar Que yo en la vida Mucho te he querido Ya pues con tu olvido Nació mi dolor Los besos sabientes Están en mi diente En todo momento Y hasta con el viento Escucho tu voz Hoy me voy llorando Por tu amor perdido Ya todo se olvido Tristeza y dolor Mientras solitario Me voy por el mundo Llorando en mi espera En mi corazón No voy a niñar Que yo en la vida Mucho te he querido Después con tu olvido Nació mi dolor Tus besos sabientes Están en mi mente Y en todo momento Y hasta con el viento Escucho tu voz Escucho tu voz Mi dolor Mi dolor Con labio y granal Ilusión de mi soñar rosa Amor apacible, imposible comparar A un distante de ti no te olvidaré jamás Busco mis noches de insomnio Atenuar mi triste pena Te va a generar la buena Acompáñame a empezar La noche quiere llorar La aurora ya anuncia el día Amor déjame abrazarte En mi triste fantasía Busco mis noches de insomnio Atenuar mi triste pena Te va a generar la buena Acompáñame a empezar La noche quiere llorar La aurora ya anuncia el día Amor déjame abrazarte En mi triste fantasía La aurora ya anuncia el día Si yo pudiera tenerte y amarte con devoción Que bien no será mi vida, serás dueño de tu pasión Tu gracia incomparable tiene todo lo mejor En tus ojos mi suspira, me brindan gotas Mi alma te adora, tesoro mío, hora de astir, paso por ti Guardan celoso tu labio rojo, todo el encanto del frenesí Ven a mi lado para adorarte, ansio tenerte con devoción Y mientras duermen tus negros ojos, me va rubiando mi corazón Música Hora de astir, paso por ti, guardan celoso tu labio rojo Todo el encanto del frenesí Ven a mi lado para adorarte, ansio tenerte con devoción Y mientras duermen tus negros ojos, me va rubiando mi corazón Y mientras duermen tus negros ojos, me va rubiando mi corazón Ha llegado ya el momento, me tengo que despedir Sé que te quiero y lo siento, pero tengo que partir Vos no prenderás mi prenda, soy amarillo y cantor No llores, no tengas penas, pronto volveré mi amor Ay amorcita divina, no te olvidaré jamás Con decirte que te quiero, no puedo decirte más Pero tengo que partir, así bendiga el destino Porque he nacido cantor y seguiré mi camino Adiós, prosita divina, no te olvidaré jamás Con decirte que te quiero, no puedo decirte más Pero tengo que partir, así bendiga el destino Porque he nacido cantor y seguiré mi camino Toda mi alegría, eres a verte bien Aunque no eres mía, vives en mi ser Pero en mis primeras, me van a ir los cielos Abrigo esperanza, sueño con tu amor No me preguntes por qué, resiste mi opinación Será porque en mi sufrir, no encuentro de signación Mas tú mates a veces, la esperanza de tu amor Aunque se en vano quizás, déjame soñar con vos Pero en mis primeras, me van a ir los cielos Pero en mis primeras, me van a ir los cielos Que esperanza, sueño con tu amor No me preguntes por qué, resiste mi opinación Será porque en mi sufrir, no encuentro de signación Asomate a mi ser, la esperanza de tu amor, aunque sea malo quizás, déjame soñar con vos El tiempo será testigo, que mi condena es sufrir, porque tuve que para ti, hiriéndote de dolor Voy lejos ya de tu amor, comprendo cuanto te quiero, te extraño, te soy sincero, no dudes mi bella flor Estoy tan solo y espero, que me comprendas vivir, sin saber cuanto te amaba, me alejé de tu querer Es triste mi parecer, para llame en la estancia, me abrazaste y tengo ansia, y ahora te dulce diré Estoy tan solo y espero, que me comprendas vivir, sin saber cuanto te amaba, me alejé de tu querer Es triste mi parecer, para llame en la estancia, me abrazaste y tengo ansia, y ahora te dulce diré Es triste mi parecer, que miεται, sin saber cuanto te amaba, me llame en la estancia, me gustas y Hoffa Igual que la luna brilla en tus ojos El verde divino de tu mirada Me da las peras a mi bien amada Que pude colmar mis raros antojos Quisiera brindarte un jardín de rosas Para que la alegue con su ternura Y siempre con cerveza frescura Quisiera entre todas las más hermosas En los paisajes veo mi cielo Verde y claro como tus ojos En tu carita tus labios lujos Que son culpables de mi desvelo Si comprendiera cuanto te quiero No dejaría en un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Enamorado que por ti muero En los paisajes veo mi cielo Verde y claro como tus ojos En tu carita tus labios locos Que son culpables de mi desvelo Si comprendiera cuanto te quiero No dejaría en un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Enamorado que por ti muero Enamorado que por ti muero Enamorado que por ti muero Tú no pensaste cuando partías, cuánta tristeza quedé a dormir No sé qué culpa mataron sueños y ni ilusiones que al fin perdí Yo no te culpo porque te has ido, sé que aunque lejos me amas igual Y si algún día nuestro cariño, si es el destino de nacerá Cuando a tu lado era dichoso creí que nunca terminaría Como ese mundo de amor trenura, pasión, mi sueño, mi fantasía Como quisiera volver el tiempo a aclarar su nave en mi respuero Cuando a tu lado era dichoso hacer por siempre mi otro amor No sé qué culpa mataron sueños y ni el destino de nacerá Cuando a tu lado era dichoso creí que nunca terminaría Como ese mundo de amor trenura, pasión, mi sueño, mi fantasía Como quisiera volver el tiempo a aclarar su nave en mi recuero Cuando a tu lado era dichoso hacer por siempre mi otro amor Como quisiera volver el tiempo a aclarar su nave en mi recuero Como quisiera volver el tiempo a aclarar su nave en mi recuero Después que viví soñando con tenerte vida mía Hoy tengo por fin la dicha tus caricias niña mía Tanto soñé con tus besos, tu mirada embriagadora Y hasta desperté llorando de dañado por tu amor Ya ves que ocupas mi amor, cada espacio de mi vida Sin sueños te amaban antes, más te quiero todavía En cada lustro de amor, en cada sonrisa negra Veo tu imagen en mi cielo, sos el sol del quien te quiere Ya ves que ocupas mi amor Cada espacio de mi vida, sin sueños te amaban antes, más te quiero todavía En cada lustro de amor, en cada sonrisa negra Veo tu imagen en mi cielo, sos el sol de mi vivir En cada lustro de amor, en cada sonrisa negra